Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Premium Lexus, porque como sabemos Lexus no va a construir un modelo LCF pero ya tiene otro plan y bueno, como sabemos aparentemente se construyó una variante turbo alimentada de la plataforma LC sin embargo no pasó la fase de evaluación, lo que llena ese lugar es la línea deportiva de la marca filial de Toyota podría valer la espera y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos Lexus animó de manera considerable a la industria automotriz con el LFA a principios de la década del año 2010 o sea, la década anterior pero la compañía japonesa filial de Toyota no tuvo un coche de alto rendimiento desde que terminó su producción limitada sin embargo, es posible que un digno sucesor de alto rendimiento aún esté a la vuelta a la esquina el año anterior aparecieron rumores de que Lexus estaba planeando recuperar su Insinia F con una versión de alto rendimiento de su coche Gran Turismo LC500 aquellos planes se desmoronaron en el proceso de estudio de viabilidad pero Lexus aún tiene planes para contentar a los más fanáticos los del medio R y T hablaron con el gerente de deportes de motor de la marca automotriz japonesa Lexus o sea, Jeffrey Ball en el reciente Gran Premio de Long Beach en el reciente Gran Premio de Long Beach de la IndyCar celebrados unos pocos días para saber más acerca de lo que se avecina bueno el LC es un automóvil de turismo tiene una distribución de peso 50-50 perfectamente equilibrada eso asegura el mismísimo Val se rumorea que hubo diseño de estudio para el LCF lo miraron y concretaron pero no era un estudio factible para nosotros bueno, los rumores de los que hablan dicen que el LC20 estaría profusado por un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que tendría como potencia 660 caballos en la última instancia ya sea el rendimiento de lo que sería un producto final bastante pesado por los costos asociados con el desarrollo de un coche Gran Turismo alto rendimiento el proyecto se archivó en cambio la siguiente generación de un coche de alto rendimiento Lexus se va a dirigir en otra dirección bueno, dado que Lexus tiene la intención de llevar a su próximo coche de alto rendimiento de la categoría GT3 a las competencias Ball aseguró que el prototipo Toyota GR GT3 presentado en el reciente salón del automóvil de Tokio ofrece una pista de lo que podría estar en camino bueno bueno, estamos bastante avanzados en el proyecto de desarrollo y muy emocionados pero no estamos en un punto en el que podamos compartir muchos detalles el automóvil que se vio muy llamativo y lo que estamos preparando va a ser muy parecido bueno bueno, será algo así un verdadero sucesor de la gama LFA bueno, si bien Ball no indicó donde aterrizará exactamente este vehículo en el espectro de rendimiento dio una idea de esperar y bueno, creo que la industria, los entusiastas y los propietarios actuales todos se preguntan por el futuro teníamos este increíble coche del que construimos 500 unidades a mano un unicornio entre todos los otros exóticos necesitamos tener un digno sucesor del mismo modo los propietarios de ISF y GSF saben que actualmente no hay nada planeado para sustituirlos existe una brecha entre el LFA y las plataformas IS, GS, RS, F que estos modelos tienen el potencial de cubrir bueno, cuando se preguntó si se parecía al modelo AMG GT de la marca Mercedes-Benz un coche de alto rendimiento que se combina directamente con el coche Gran Turismo LS de la misma forma que este nuevo Lexus se combinaría con el ya existente LS 500 Ball aseguró que se puede estar en un camino correcto bueno, hay algo más cercano al AMG GT que describiste y podría caer en eso a medida que estudiemos de cerca pero aún no estamos listos para anunciar nada bueno, Ball también enfatiza que el EXO está buscando manera de incrementar el atractivo en otros elementos de su línea si bien eso no puede significar un regreso a un competidor para el M5 de BMW de tamaño mediano como el GSF en el corto plazo también podría significar una visión más centrada en el rendimiento de los vehículos ya existentes si eso significa más automóviles como el IS 500 que debutó el año anterior será algo bastante, será algo muy bueno desafortunadamente el estudio de viabilidad fallido y el producto de rendimiento dedicado planeado en su lugar significa que no se verá un LSF de producción sin embargo, dado que se encargó ese estudio también está la posibilidad de que haya construido un prototipo LSF si es así, Lexus podría tener algo como el BMW modelo M8 original bajo la manga una variante de rendimiento completamente original de un coche GT que espera ser compartido décadas después de que sus esperanzas llegan a la producción de que llegar a la producción llegaría a su fin bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao